Hola jóvenes, nos encontramos en la huerta de Jalisco en un área que se llama Costa Alegre. En este momento nos encontramos en Punta Pérula y vamos en visita a una isla, la isla de la cocina. Hoy nos toca atender o que nos está atendiendo el joven de nombre Vladimir. Vladimir, dinos, ¿qué es lo que nos vas a mostrar? Lo que nos voy a mostrar ahorita es esta isla, se llama la isla pajarera. Allá está una piedra que se llama la piedra del elefante, allá enfrente. Así es, piedra grande que tiene dos huecos allá. Esa es la piedra del elefante. Toda esta es un área natural protegida del pájaro gordo. Es un pájaro que está en peligro de extensión y solamente aquí hay. De hecho, ahí se ve que andan los pájaros. Y aparte de eso, es el archipiélago más grande de todo México, esta zona. Hermano, ¿cuánto nos cuesta un recorrido como este? Un recorrido como este le salen 100 pesos por persona para traerlos a Islas Cocina. Hermano, ¿qué tan cara es el hospedaje aquí en Punta Pérula? No es muy caro, por habitación salen como 500 pesos. Aproximadamente tenemos OXXO, tenemos todos los servicios. OXXO, tiendas, depósitos, todo. Todo, ya está, mi hermano. Bueno, ¿esta es la isla? Esta es la isla pajarera. Aquí es donde llega la mayoría de los pájaros a poner su huevo para hacer su cría. Toda esta isla. Sí, muy bien. Es la del elefante y esa es la isla que venimos a visitar. Sí, esa que está enfrente es la isla Cocina. Más que esa isla tiene tres playas. Esta playa se llama la playa del Guamuchis, la otra playa de la Palma y a la vuelta está la playa de la cocina a la que vamos a visitar. A ver, vamos tendidos por allá. Vamos a ver que nos visitamos por allá. Jóvenes, es muy barato conocer México. Es muy bonito. Hay lugares desconocidos que tenemos por acá. Les invito a que vengan, se den la vuelta y no se pierdan esta oportunidad de los lugares más hermosos del país. Así es. Recuerden, Punta Pérula, así se llama. Si alguien te quiere contratar, tienes un número de teléfono. Sí, así es. Mi número es 315-104-8876. Este es el número de teléfono donde se pueden comunicar para cualquier información de viaje a la isla, pesca deportiva y avistamiento de ballenas. ¿Qué fecha son las ballenas? La fecha ya empieza ahorita de lo que es noviembre hasta febrero. Ya se empiezan las ballenas. ¿Tiene algún costo extra el ir a ver las ballenas o incluye en el viaje? En el viaje, en el mismo recorrido de la isla, ahí se les puede mostrar las ballenas. Entonces, es el mismo precio. Mismo precio. Bueno, pues yo entiendo que se desvía un poquito en tiempo y pues ahí se le podemos dar un poquito de propina, una ayuda para sus gastos también. Esta es la isla, esta es donde venimos. Esta es la isla, como digo, tiene 3 playas. Esta playa que está aquí en frente es la playa del Guamuchi. Playa del Guamuchi. Es una playa muy bonita y todo, nada más que la arena no es igual a la otra playa. Es más gruesa. Es más bonita que ella, es más blanca, es como conchas pulidas. Muy bonito. Y hay más coral y todo eso. Y esta playita, esta playita se llama Playa de las Palmas. La posigue, no me diga. Es la última palma y aparte de que ya le hemos puesto más palmas ahí y no se han dado más que esa. Ah. Eso es de que se le nombró la Playa de las Palmas. Órale. Wow, esta es la playa donde venimos. Playa La Cocina en Isla La Cocina. ¿Dónde están jóvenes? 100 pesos cuesta este recorrido. Si quieren venir por acá, es una playa muy privada. Está prohibida la construcción, restaurantes, bebidas, todo. Prohibido traer bocellas de vidrio. Esta es la playa. Esta es la cocina. Está muy, muy bonito. el agua cristalita si, ahí se ven los tiburones ahí abajo que anda metido mira los pescados ahí se ven bueno hermano, algo más que le quieras decir a la gente hermano dos cosas muy importantes nomás por favor se le pide el turismo toda la basura que uno trae hay que regresarla porque es un área toda protegida y no se puede llevar conchas ni arena por la misma ocasión que es un área toda protegida y para conservar esta belleza pues hay que cuidarla hay que cuidarla así es mi hermano bueno pues muchas gracias Vladimir y nos despedimos con esta hermosa y preciosa playa que tenemos aquí en México está en la región Las Huertas Jalisco que hermoso está por acá y muchas gracias jóvenes, suscríbanse al canal y pues ahorita hacemos los videos vamos a grabar debajo del mar a ver que nos encontramos por acá bonito día para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!